En Guanajuato fue asesinado el candidato a regidor suplente de la coalición, Juntos Haremos Historia, Jesús Nolasco Acosta. Su cuerpo fue encontrado en la comunidad San Juan de Abajo. Jesús Nolasco Acosta ya fue identificado por sus familiares. Jesús Nolasco Acosta era hermano de la activista social Norma Nolasco. El candidato a la gubernatura, Ricardo Sefil, dijo que el motivo del crimen fue el robo de una motocicleta. Recordó que es el segundo candidato de la coalición asesinado y se suma a las más de 1.300 víctimas de homicidios dolosos que han convertido a Guanajuato en uno de los estados más violentos del país. Balean camioneta de candidata del PRI en Querétaro La madrugada de este sábado fue atacada a tiros la camioneta de la candidata del PRI a la alcaldía de Landa de Matamoros, Querétaro, Eva Maldonado. El ataque ocurrió sobre la carretera a Oteitz cerca de la comunidad Reforma Aguacates, en una zona de terracería, después de que el candidato a regidor Mariano Merás Ponce dejara a Eva Maldonado en su domicilio. Según el dirigente del PRI en Querétaro, Juan José Ruiz, la camioneta de la candidata recibió 18 impactos de bala. Al momento del ataque Eva Maldonado no se encontraba en la camioneta y el candidato a regidor tampoco resultó lesionado. La Fiscalía del Estado informó que ya iniciaron las investigaciones. Hayan en Tijuana a candidato de Morena desaparecido el pasado viernes. Elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, ubicaron y localizaron con vida al candidato a la presidencia municipal de nadadores por la coalición Juntos haremos historia, integrada por el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, Ismael Aguirre Rodríguez quien, según sus familiares, se encontraba desaparecido desde el martes pasado. Leer Quienes son los cuatro candidatos a la presidencia de México 2018 En la denuncia, la esposa de Ismael Rodríguez Aguirre señaló que éste salió de su domicilio en Nadadores, el pasado 12 de junio, con dirección a una tienda, pero ya no regresó. La denuncia se interpuso. Dos días después ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas por lo cual iniciaron las investigaciones y se verificó que Aguirre Rodríguez compró un boleto con destino a la ciudad de Monclova, posteriormente otro con destino a Torreón y finalmente otro a Tijuana, Baja California. El candidato, según la Fiscalía de Coahuila, se encuentra en buen estado de salud en un domicilio de su familia política, con información de Foro TV y Berta Alfaro JLR.